Música Amigos televidentes que tal tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a Clase de Cutarrazo Acompañado aquí de Rosette López, Aurelio Ortiz, mi compay Eric Espino Camarano Buenas tardes a todos y bueno, hay que hablar de Clásico Mundial Porque eso está caliente en los Estados Unidos, en Japón esta mañana Así que Rosette, buenas tardes Buenas tardes, sí, estaremos hablando todo lo del Clásico Los últimos partidos que se dieron Ya se decidieron los equipos que van a los puertos de final, Aurelio Así es, ya hay un segundo semifinalista Listos ya para ver acción también en esta etapa del torneo El equipo de Japón que dejó en el camino a Italia Y por supuesto también vamos a hablar todo lo que se dio ayer En el cierre tanto del grupo C como del grupo D Y por supuesto también de los partidos que vienen Y muchos detalles, sobre todo ya surgió Que pasó con Edwin Díaz Que el hombre va a tener que ir al quirófano Tiene que ir al quirófano Y perderá probablemente toda la temporada del 2023 Por las celebraciones Y esta no es la primera vez que un atleta se lesiona ¿Se acuerdan de Kendrick Morales? Claro que sí De Kendrick Morales, el cubano En una celebración en el home play también Aquí en Panamá, Manga Quintero ¿Se acuerdan de César Manga Quintero? Una celebración también Hay que tener mucho cuidado con las celebraciones Pero hay que darle la más cordial bienvenida A mi compadre Erick Espino, camarado ¿Cómo estamos compadre? Buenas tardes, bienvenido a Clásico Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes a todos ustedes Encantado de estar nuevamente en clase de cutarrazo Que lo importante no es la celebración Sino la forma como se da todo este problema de Edwin Díaz Y se habla ya de ahí una rotura del tendón rutiliano De la rodilla derecha ¿Qué significa? Que tiene que ir a cirugía así como lo dicen ustedes Son ocho meses, perderá prácticamente toda la temporada O puede ser seis meses Dependiendo de la evolución La contextura física, el problema O cómo puede solucionar Edwin Díaz Una lástima Una lástima Ahí vimos cómo lloraba el hermano Prácticamente desconsolado Lloraba Me parece como que él también intervino en esa celebración Ese abrazo que le dio a su hermano Así que bueno Hablamos del Clásico Mundial Hablamos del Bebol Nacional Todo en clase de cutarrazo Sí, bueno Ahí está entonces De eso también vamos a hablar detalles Ahora sobre lo que fue Edwin Díaz Ese momento Cómo se vivió ahí también en el terreno Del Yon Depot Stadium Que es la casa de los Marlins de Miami Donde sucedió el lamentable hecho ayer Bueno, pero vamos con El juego que ya mandaba A la semifinal A uno de los dos Se trataba de Japón Y el equipo de Italia Que jugaron esta mañana Allá en Tokio En el Tokio Dome Ante un ambiente espectacular Aurelio Y Otani luciendo Sí Y Otani se subió a la loma del jueves Para medirse a Italia Con la oportunidad de enviar a su selección A las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol A disputarse en Miami Un repleto domo de Tokio Estaba con entusiasmo por el cielo Y Otani Un tipo que parece estar creado Para brillar en estos momentos Definitivamente sintió un apoyo más fuerte de lo normal Otani lanzó el pichón más fuerte de su carrera Medido por Statkas En la parte alta de la segunda entrada Cuando abanicó a Vini Pasquantino Con una recta a 102 millas por hora Superó la 101.4 millas por hora Que lanzó en septiembre pasado Ante los Atros La polifacética estrella Terminó completando 5 ponches A lo largo de 4 o 2 tercios de labor En el plátano Todos veces con hit productores de Kazuma Okamoto En el eventual triunfo de Japón Nueve carreras por tres Ahora el equipo japonés Enfrentará al ganador del juego del viernes Que se celebrarán las selecciones De Puerto Rico y México El lunes en Miami Así que el equipo japonés Es el primer elenco Erick Elías Roset Que logra O el único hasta ahora Que ha podido estar en 5 semifinales Es decir en la 5 edición Del Clásico Mundial de Béisbol Japón ha sido protagonista De semifinales Erick Sí Lo que me gustó Fue la velocidad que mostró Tani O Tani Usted lo mencionó 4 o 2 tercios tiró Pero tiró recta 102 millas La más fuerte que haya tirado Para mí me impresionó De este equipo de Japón La primera base Okamoto Okamoto pegó de 2 2 Jugó 5 carreras Recibió 2 bases por gol Y pegó un largo cuadrangular Por el jardín izquierdo Eso lo podemos ver inmediatamente Este muchacho Okamoto La primera base Prácticamente para mí Fue el más valioso del partido A pesar que lanzó también Jude Darvish En ese partido No le fue tan bien Pero tiró 2 episodios 2 imparables Una carrera limpia Y ponchó a uno Y le pegaron un cuadrangular Al principio Los primeros episodios Italia se le vino encima Al equipo de Japón Fue un partido bien entretenido Los primeros episodios Pero luego Japón Con esa experiencia que tiene Y ese contacto El público se volvió loco A mí me parece que esto Es un parque de pelotas chico Este parque donde se jugó Pero Japón demostró Mucha clase Mucha calidad Y se espera que Japón Sea uno de los finalistas Entonces Compay que Antes de Darvish Lanzó un zurdo por Japón De nombre Chota Imanaga Ese zurdo La metía 96 97 Compay Y ese pitcher No es conocido En las grandes ligas Pero también tiene el nivel Para lanzar En grandes ligas Y por Italia Vi un zurdo también De nombre Joey Marciano Ese no lo habíamos visto Nosotros No le lanzó a Panamá Que también Andaba en 96 97 Milla Eri Imanaga Imanaga lo vi Imanaga tiró un episodio A gran velocidad Y ponchó a dos Después de Managa vino Darvish Y después vino Ota Que tiró un episodio Le pegaron dos hits Y ponchó a uno Ahora vimos buen picheo Los primeros episodios Por el equipo de Italia Pero la gran figura Se lo dije hace poco La gran figura Del partido Fue la primera base Okamoto De 2-2 Otro que pegó Fien Marukami El que jugó a la tercera base Este le pegó bien A la pelota también Pegó de imparable En tres turnos Anotó tres carreras Pero vimos un entretenido juego Italia no es ningún congo Como la gente piensa Por el nombre Italia Sí, pero En estos juegos No se juega Por nombre Ni se juega por país Se juega Dependiendo del elenco Dependiendo de las personas Que estén en el terreno del juego Yo he escuchado mucha gente Por ahí decir Sí, Panamá Se enfrentó a Italia Sí, pero Italia Llevó un equipazo Italia llevó Pelotero De nivel profesional Este es el batazo Que le decía Hace poco De Okamoto Con qué facilidad Prácticamente sacando el glúteo Le dio con la masa De percusión Miren dónde fue A esa pelota De Okamoto Aquí prácticamente Sentenció Selló Puso el último clavo En el ataúd El pelotero Camoto De 2-2 5 empujadas Y pegó este largo Cuadrangular Compáye Oiga Mire Italia Yo estaba viendo Una nota Donde hablaban Que May Piazza Hay un grupo Son muchachos Son muchachos Nacidos en los Estados Unidos Hechos en los Estados Unidos Hechos en los Estados Unidos Que juegan pelota En los Estados Unidos Que han ido Que han ido a representar A Italia Así que no coman Cuento Y además Me gustó Me gustó Usted sabe que me gustó También Además de todo Lo que usted dice A mí lo que me gusta De este equipo Japón Principalmente aquí En el domo de Tokio En el domo Es el entusiasmo Que hay Ese entusiasmo Parece que está A otro nivel Ese gente Tiene una cultura Increíble Usted aquí No va a ver Mire El pelotero se poncha Y usted no va a ver Reclamo Con el magistrado Ni va a ver reclamo Con los diferentes jueces El público Es muy decente Entonces Como si estuvieran Sincronizado El domo de Tokio Fue increíble La participación De los fanáticos Japoneses Muy bien Muy bien Bueno Entonces El otro golpe Tenemos imágenes También ahí Sí Ya hay entonces Dos clasificados A semifinales Cuba Que consiguió su pase Tras vencer Al equipo australia ayer Y ahora el equipo de Japón Que vence a Italia Entonces Japón Va Con el que gane La semifinal De Puerto Rico Contra El equipo De México De México Y Cuba Va con el que gane De Estados Unidos Venezuela Pero Este fue el partido Que le dio La clasificación A Puerto Rico Para seguir avanzando Y la eliminación De República Dominicana Que ha causado Una turbulencia Tremenda En la isla Compay Sí Definitivamente Adelante Me gustó la participación De Puerto Rico Me gustó la dirección De Molina Me gustó Cómo dirigió ¿Usted sabe por qué? Porque Molina Se basó en un picheo Prácticamente De ligas menores Pero Este picheo Estuvo sincronizado Por el code picheo Y Maldonado El receptor Fue increíble Cómo dirigió Cómo este Maldonado Convirtió Las bolas De los extraes Este picheo Fue Lo cambió Constantemente Y confundió A esta batería Lo que me gustó Fue el picheo Que demostró El equipo De Puerto Rico Cómo Maldonado Con ese toque De pelota Miren lo que hace Un toque de pelota A pesar que hay directores Que no les gusta Tocar la pelota Maldonado Con ese toque De pelota Prácticamente Sacó de juego A Cueto Y además Fue el que le dio Prácticamente Ese giro A este partido Donde vuelve Puerto Rico Y golpea Bueno no golpea Sino que saca de paso Al equipo dominicano Un equipo Que nosotros consideramos Que era favorito Pero Hoy Esta jugada De Julio Rodríguez Una jugada Donde Atropelló la pelota Y miren cómo Corre este muchacho Lindor Como alma que lleva Al diablo Despavorido Para un toro Encendido Esto es hit Y error A pesar que algunos Decían que era Cuadrangular No señores Esto es hit Y error Error de quién De Julio Rodríguez Que agacha la cabeza Después hizo una Mejor jugada Se tiró de cabeza Pero eso es lo que Es el profesional Recuperarse Y tratar de volver A su sistema de juego Pero Puerto Rico Puerto Rico Fue mucho mejor Que el equipo De República Dominicana Y hablando De cosas mejores Para un buen Afilado De su machete Compay Use las limas De acero Nicolson Dos limitas Con más de 100 años En el mercado Ahora se llaman Crecen Nicolson Con mejor agarre Con ranuras Con ranuras más Pronunciadas Para mejor devastación Del metal Y con la misma calidad De siempre De venta En ferreterías Agroservicios Tiendas Mini super Y hasta en supermercados Distribuidas por Rodolfo Moreno Y compañía S.A. Así que Las limas Nicolson Ahora Crecen Nicolson A veces los cuchillos En la casa Usted necesita una lima Para darle Así es Yo me acuerdo Cuando antes Andaban por ahí Con piedra de amola De río Sí Andaba por ahí En las barriadas Pero ya no Entonces mejor Usted tenga su lima En la casa Así que mejor Que una con 100 años Por favor Lima Nicolson De experiencia y garantía Sí señor Y patrocinador también De clases De cutarrazo Vamos a ver la lección Hay que modernizarse Compay Compay Hay que modernizarse Hay que buscar un moderno Lo que usted dice Porque yo recuerdo Antes cuando yo tiraba machete Yo tenía que usar Una piedra especial Y darle para arriba Y darle para abajo A veces te me cortaba los dedos Pero ya no Ahora tengo Es especial compay Usted no tiene cara De haber tirado un machete Nunca No 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 Que va a tirar machete Mira yo le puedo preguntar ¿Qué es una champa? ¿Qué es una? ¿Usted sabe lo que es una champa? Pregúntele Eri Pregúntele Eri Si mi compa tiró machete Él sabe lo que es una champa ¿Qué es una champa compa? Yo sé lo que es una champa compay Pero no se lo voy a decir Voy a esperar que a breve Aurelio, lo diga Yo lo utilicé mucho, compadre Dele, 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 dígalo Mire, la champa es una así Que está como aplastada No es el machete que está recto La champa, mi abuelo No sé cómo lo hacían Pero la aplanaban Y quedaban como para ir al ras de tierra Eso es lo que es una champa Diferente al machete Pero me di cuenta que mi compa no ha tirado un machete Nunca, nunca Oye, usted se ha quitado el cumpleaños hoy Isa, Isa que trabaja aquí en redes sociales Esa es la que tiene activa Las redes sociales de clase de guitarrazo Es una niña Lo que pasa es que la champa la usaba mucho en casa Cuando hay que limpiar jardines Porque hay que cortar ras de tierra Pero yo no Yo usaba el machete largo, grande, porque eran montes Y tú imagínese la cantidad de hierba Que tenía que tomar No, no, esto es diferente, compadre Ese Google suyo está rápido Un poco rápido Lo que era la champa Oiga, vamos con el momento En que sucede esto lamentable Para los mes de Nueva York Vamos a ver Ahí está la situación Se termina el partido Ponche, Edwin Díaz, todo el mundo de Puerto Rico celebra Salen los jugadores de Boricua Y ahí llega el momento en donde abrazan a Edwin Díaz Incluso su hermano Se forma la brincadera Y ahí se da la situación El momento donde siente la molestia en su Pierna derecha Y como usted mencionó Sufrió un desgarro del tendón rotuliano De su rodilla derecha Se espera que Díaz se someta Hoy mismo a una cirugía El tiempo estimado de recuperación Para este tipo de lesiones Aproximadamente 8 meses De ser así, Díaz Quien viene de firmar un contrato Por 5 años Y 102 millones de dólares Con Lomet En el invierno pasado Se perdería toda la temporada 2023 El gené general de los Mets Billy Epler No dio un tiempo estimado Exacto de recuperación Mencionando que no ha habido casos de atleta O que ha habido casos de atleta Que se han regresado En 6 meses Pero suelen ser la decepción Así que por lo menos 8 meses Fuera de pelota Ahí está el momento Cuando llegaba Se formaba la brincadera Elías Y se daba la lesión Ahí está el hermano A mí me parece que fue el hermano Que lo agarró El primero que llegó allí Fue el hermano Por eso que el hermano Lloraba Y lloraba Desconsoladamente Porque me parece que fue el hermano El que lo abrazó Y en ese salto Allí Fue un desperdido Prácticamente al balance Y se golpea Imagínate Rotura Rotura del tendón rutiliano De su rodilla derecha 8 meses Imagínense Dice el gerente general De los Mets Que pueden ser 6 meses Pero Prácticamente se pierde La temporada 2023 Que es una lástima Porque este señor llegó Poniendo orden Poniendo disciplina Diciendo La dominicana Aquí estoy yo Con mi recta Y mi slider Y prácticamente Ahí está el hermano Este es el hermano Que comenzó a llorar Desconsoladamente Me parece que él fue el que llegó Primero a abrazarlo Y a saltar Pero esta recta Que tenía Edwin Era increíble Más retaba A los bateadores Y ahí sale En silla de ruedas A pesar que saluda A la fanaticada Es una lástima Que el Begó La haya perdido Y Puerto Rico Prácticamente frustró Su celebración No hubo celebración No hubo práctica Perdón No hubo alegría Todo el mundo salió Como si estuviera En un velorio Por esta situación Que en realidad Preocupa Porque esto le va a dar Más potencia Y ajo A los dueños de equipo A no querer prestar A los peloteros Para este clásico mundial Esto va a ser un argumento Que se va a discutir Y va a ser de peso En las próximas reuniones De dueños de equipo Yo no creo que esto Tenga que ser un factor Para que las grandes estrellas Del béisbol Vayan a este clásico Porque no se dio En un momento De acción de partido Fue una situación Ya fuera del terreno de juego Cuando se daba La celebración Pudo haber pasado Cuando incluso Edwin Díaz Iba bajando Hacia el Camerino A mí me parece Que definitivamente Esto no debe ser Un factor Para que los equipos Pongan muchas más trabas Y que los peloteros No puedan ir Al clásico mundial ¿Quieres un comentario Compáye? Dígame Antes que Présteme la guitarra Un momentito Mire Yo quiero hacer Una crítica A la MLB La MLB Se ha dado cuenta Conjunto con la WVSC De que esto Es un campeonato Exitoso Esto es exitoso Entonces ¿Por qué la MLB Para el próximo 2026 No presionar Para que no haya Ningún impedimento De ningún pelotero A querer participar En el clásico mundial? A nosotros nos afectó Mire la cantidad De peloteros Que tuvieron que regresar A sus organizaciones Porque las organizaciones Comenzaron a presionarlo Entonces Si esto va a ser exitoso La MLB Tiene que intervenir Y tiene que hablar Seriamente con los dueños De los equipos Para que todos los peloteros Puedan participar Y nos puedan dar A entregar a nosotros Los peloteros Y que también Puedan lucirse Igual que sucede Con el fútbol Porque el fútbol Es un éxito El fútbol es un éxito Porque todas las estrellas Quieren participar Bueno Aquí sucede lo mismo La MLB Es la responsable Con los dueños De los equipos Que estos Estos peloteros Participen con los diferentes países Bien Tenemos reacciones De la prensa En República Dominicana Luego de esta eliminación No están muy contentos Obviamente Imagínate ¿Cómo está esa gente? El gran favorito Esto es Periódicos De República Dominicana Así Veían hoy O así Publicaban hoy Los diferentes medios O han estado publicando Los diferentes medios De República Dominicana Este es el diario Libre Metro Fracaso mundial En el clásico Es lo que Manifiesta Este periódico También Hay otras portadas De Periódicos De República Dominicana Este es También otro De los De los Periódicos Dice Boricuas avanzan A cuarto de final Puerto Rico Elimina a República Dominicana Es lo que Indican Los medios allá Me parece Que salvo Uno Que otro Han sido Bastante Light En los titulares Rosette Si Y en entrevistas Después del partido Escuchaba Al Al manager De Dominicana Decir que Él tomaba Toda la responsabilidad De los juegos Perdidos Y él decía Yo puse a jugar A quienes yo creía Que iban a responder Como él esperaba Lamentablemente Lamentablemente no salieron Las cosas Y Juan Soto También comentaba Que él decía No pienso igual Solo que República Dominicana Puerto Rico Perdón Lució muchísimo mejor En cuanto a A los juegos Eso es algo que pasa Y él decía Siempre juega uno Siempre gana uno Y siempre pierde uno Así que esta vez Le tocó a ellos perder Vamos a escuchar Más reacciones Vamos a ver Más reacciones Después de esta eliminación De República Dominicana Hermano Adelante Lo que mal empieza Mal termina Desorganización Mala selección De un manager Mala designación De un gerente títer Mal bateo por turno Con siete hombres Dejaros en circulación El equipo Le quedó Muy grande Eso lo dijimos Con tiempo Al señor Rodney Nirares Es algo Inaceitable Para el equipo Que conformó República Dominicana Y todos los nombres Que estaban en este roster Porque si algo estaba claro Que lo único Que se aceptaba De este equipo Era que terminara Ganando el Clásico Mundial Lamentablemente Los juegos Los dos juegos Más importantes Como fue el de Venezuela Y el caso De Puerto Rico La ofensiva No pudo producir Lo encasquillamos No traíamos Las carreras Donde había corredores En posición de anotar Y sobre todo El grueso De la alineación En esos dos juegos No pudo producir Espero que por lo menos Esto sirva Que les sirva De combustible Y que vengan Con más ánimo Para el 26 Porque no hay de otra Señores Perdimos Y perdimos Perdimos feo Eso es resignación Creo que Es un sentimiento Que debería estar Pasando por el corazón De muchos Fanáticos dominicanos Y nada Y así Están Están golpeados Los dominicanos ¿Quieres un comentario ¿Quieres un comentario Respecto A mí me entristece Y me enoja Que gente De dominicana Como eso que acabo De escuchar A esos tres individuos Que no sé quiénes son Son periodistas Son periodistas Del diario Listín Eso no sirve Pero acuérdense Que la rabia No sorpresa Eso no sirve Si mi abuela No se hubiera muerto Viva tuviera Oiga Dominicana ha sacado Una de las mejores selecciones Que ha tenido A nivel de los cinco clásicos Pero Erick 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 ¿De qué consuelo Le da a República Dominicana Que ya ha sido Campeón mundial De este evento Decir que tiene El mejor equipo Si tú lo que quieres Es ganar La participación De Dominicana Ha sido un fracaso Pero no le pueden Caer encima Ni al director Ni a los peloteros Tenían lo mejor De lo mejor En el juego de béisbol Hay que saber ganar Y hay que saber perder Esos dominicanos No saben lo que es ganar Y no saben lo que es perder Ah no Que dejó tanto Sí pero saben Después del juego Pero antes no saben Absolutamente nada Y tú no puedes criticar Este tipo de selección Esta selección Ha sido la mejor De la mejor No batearon Eso es parte del juego Eso es parte del juego Pero Erick 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 Yo entiendo A los colegas Erick Yo entiendo A los colegas dominicanos Porque ese equipo No se armó Para que usted y yo Vieramos a decir Que era el mejor equipo Ese equipo se armó Para ganar el clásico A él no le va a consolar El hecho de que tenía La mejor selección armada Posible A él le consuelas El título Erick No En juego corto Cortísimo De un solo juego Eliminatorio Hay que saber ganar Y hay que saber perder Hay que saber ganar Y saber perder Mire lo que le voy a decir Si Cocler En la juvenil Para tomarlo en otro aspecto Y Oeste No hubieran pasado Entre los cuatro Claro que fracaso Fracaso Entonces se busca El motivo Si batearon O no batearon O esto y lo otro Metro No clasificó Entre los cuatro Es fracaso Pero un equipo Que llega a fajarse En un solo juego Ustedes creen Que Puerto Rico Es Manco Manco es el equipo Que hay en Metco Oiga por favor Puerto Rico Tiene un equipazo Puerto Rico Tiene un de los mejores equipos Pero Erick Ahí estamos Totalmente de acuerdo Pero repito Más allá de que Los otros equipos Están muy fuertes Llámese Venezuela Estados Unidos Japón Puerto Rico Dominicana armó El equipo Para hacer Hay que saber perder Bueno Hay que entender Los dominicanos Que estaban ilusionados Por este equipo Ellos Ellos veían El segundo título Cerca Yo lo deciendo Mire Japón Tiene un equipazo Y hoy Italia Lo tuvo 0 a 0 Y lo tuvo 1 a 0 Allí Usted cree que si Italia Le gana Japón ¿Qué pasa? Un solo juego Para decidir Si tú me hablas 3, 4, 5 juegos Ya la cosa es diferente Pero aquí es muerte súbita Y muerte súbita Cualquiera cosa puede pasar Dominicana tiene El mejor equipo Analicen hombre por hombre Y se darán cuenta Le tocó perder Hay que saber perder Hay que ser humilde Tanto en la victoria Como en la derrota Clave Custarra Con la conclusión Y agarrar Que mire Están hablando del gerente El gerente Cruz Hizo Y trajo A los mejores peloteros Pero ese no lo ha puesto De él Ese no lo ha puesto De él Clave Custarra Clave Custarra Clave Custarra Lo llamaron títer Fuerte Lo han llamado títer Yo lo escucho Pero como Yo Lo que puedo aportar Aquí es lo siguiente No necesariamente Porque tú llenes Un equipo de estrella Vas a llevar El mejor equipo Lo que tienes que buscar Es un equipo Que tenga química Y yo no sé Si los peloteros Estaban jugando a gusto Con Linares Porque hubo mucha Oposición desde el principio Que mucha gente No quería Linares Como director Y lo otro Que no me gusta mucho Y desde el principio Se dijo Es que Dominicana Tiene tantos peloteros Que Nelson Cruz Debió decidirse Cual rol asumir Porque Estaba Dando el centro Y metiendo el cabezazo Al mismo tiempo O sea Era el gerente del equipo Y era también jugador O una cosa O la otra Y se metió en las dos Por eso es que Los están golpeando Porque al final Si ellos ganan No pasa nada Pero con todos estos Detallitos Compa Pienso que Aquí se está agarrando La gente Pero antes de ir Con Venezuela Compa Es pre-rentacar Cuísteme de Es pre-rentacar Compa Saludos a Yuri Y a las 13 13 sucursales Que tiene Express Rentacar ¿Usted cree que lo era un ato? Vaya inmediatamente Y converse con Juno Para que haga que le da Tarifa cómoda Express Rentacar A nivel nacional 13 sucursales Muy bien Muy bien Express Express Rentacar Vidalinho Iba para allá Ayer Y Eric Ya empieza A moverse Nuevamente Con un auto Express Rentacar A partir de mañana Eric Mañana estamos Aquí en el Rock Pero Mañana Mañana tendremos El partido Con Cle Ante el equipo De Metro Y el sábado Tendremos a Bocas del Toro Allá en el nido De la Tortuga También tenemos El partido Por RPC Y tenemos que ir Para el hipódromo Compa Vamos con Venezuela Venezuela Israel Y la novena De Venezuela Eugenio Suárez Despachó un jorron Conectó un par De sencillos Y remolcó Tres carreras Mientras que el abridor Jesús Luzardo Ponchó a cinco Al cubrir cuatro episodios En blanco Para que Venezuela Derrotara ayer Cinco carreras Por una A Israel Y cerrara Con paso perfecto La primera ronda Del grupo D Del clásico mundial Los venezolanos Que tuvieron marca De cuatro victorias Sin derrota Habían asegurado De antemano El primer puesto Del grupo D Y el boleto A cuartos de final Ronald Acuña Disparó dos sencillos Y Eduardo Escobar También la desapareció Por Venezuela Que totalizó Diez hits Durante la tarde En el estadio León De Miami El jorron solitario Escobar En el cuarto Puso el juego Cuatro a cero Suárez la sacó Al abrir El sexto episodio Venezuela Emuló a Japón Como los únicos Equipos Que ganaron invictos Sus grupos En la primera fase Israel por su parte Se despidió Con foja de 1-3 Tras alcanzar La segunda ronda En la edición Del 2017 Yo quería hacer Un comentario Referente a Venezuela Pero Ante el equipo De Nicaragua Y es que al final Del partido Ellos tuvieron Un momento muy especial En donde ambos Equipos se saludaron Y El manager De Venezuela Omar López Decía que Los peloteros Nicaragüenses Habían querido hacer Este saludo Con otros equipos Pero no se había Logrado Y él decía Esto es una hermandad Esto es una fraternidad Y al final Lo importante Es que todos Disfruten Del partido Entonces Como dijo Erika ahorita La humildad Siento que esto Fue un claro ejemplo No solo para todos Nosotros Sino para todos Aquellos niños Que siguen Estos muchachos Estos peloteros Que muchos son ídolos Que muchos son Ese pilar Que los niños dicen Yo quiero ser como él Y que bonito Este gesto De humildad De compañerismo De fraternidad Que le dieron A todos esos fanáticos Que estaban viendo el juego Porque al final Sabemos que Nicaragua No tenía el mismo nivel Que todos los que estaban En su grupo Porque fue un grupo Muy duro para ellos Pero aún así Ellos salieron A dar la batalla Y esto le va a abrir puertas Esto va a permitir Que Nicaragua Siga creciendo En el béisbol Que es lo que queremos Y no sé Siento que Como comentamos En estos días Lo de Will Smith Con Alos Arena Que fue un mal gesto Siento que Aparte de eso También tenemos La buena cara Que es este tipo De actos Que hacen bonito El béisbol Que hacen bonito El deporte Y que nos enseñan A nosotros De la importancia Que es saber jugar En equipo Y sobre todo La humildad Que se tiene que tener Y el respeto Perdón El respeto Que se tiene que tener Ante los demás Rivales Porque al final Es una competencia Es cierto Pero sobre todo Tenemos que tener Como ese lado humano Que nos ayuda Y nos enseña Como que Wow Que bonito es ir a un estadio Y ver un partido Tan en armonía O sea Tan bonito Y quería compartirlo Porque no sé Si lo vieron Pero Si me llamó Bastante la atención Muy bien Oye Me dice Mi amigo Eduardo Márquez Ajá Me dice Me dice Eduardo Que para él Este clásico mundial Debe jugarse En el mes De octubre Ya terminando Los peloteros Todavía tienen condiciones Pudiera ser Pudiera ser Pero Este Me decía Bruce Chen Que nos dijo Aquí mismo En clase de Gutarrazo Que si hay una oportunidad De los equipos Más pequeños De ganarle a los grandes Es ahora Porque en este momento Los peloteros Las superestrellas Que vienen al clásico mundial Todavía no están En plenitud de condiciones Esa gente se está preparando Por una temporada De 162 juegos Y después se complica más Esa es la opinión De Bruce Chen Si yo siento Que en octubre Sería un poquito más complicado Por el hecho De que con más razón Entonces van a venir Los equipos Y le van a decir Este lanzador Me tiró demasiado episodio En la temporada No puede Este pelotero Con yo demasiado turno Necesita descansar Si para la serie El Caribe Que ya han pasado Varios meses Después de que Los peloteros Han terminado la temporada Y no lo dejan jugar A mí más Ese es un clásico De béisbol Sería un poquito más complicado A ver que no va a haber Una fecha Óptima Quiere hacer un comentario De Venezuela Compay Cuando veo El grupo de Venezuela Mire 4-0 Se paseó A todo el equipo de Venezuela Puerto Rico 3-1 A un partido de Venezuela Dominicana eliminado Israel eliminado Y Nicaragua eliminado Lo que les quería decir Que de Venezuela Salvador Pérez Fue nombrado El jugador más valioso De este grupo Que al principio Se decía grupo de la muerte Y que Venezuela Los paseó a todos Hay que decir Que la mejor barra La barra más alegre Es la de Venezuela Hay que decir también Que el mejor Club Donde la gente gozó Donde la gente gozó Divirtió Saltó Venezuela Y Venezuela Venezuela va por Estados Unidos Si no me equivoco Compay ¿No? Sí El premio El premio por quedar 4-0 Es enfrentarse a Estados Unidos Sí Pero Venezuela Cuidado que lo noquea Estuvo equipazo El equipo de Venezuela ¿Quién noquea quién? ¿Quién noquea quién? ¿Quién noquea quién? ¿Venezuela? Ok Venezuela se ha enfrentado A Estados Unidos En los cuartos de final Escoja Venezuela o Estados Unidos ¿Quién gana? Venezuela noquea Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Es como un llame baboso Está como un merenguito Mira que le ganó Puerto Rico o México Que le ganó a Colombia Ajustado Dígame Puerto Rico o México ¿Quién gana para ustedes? A mí me gusta Se ve mucho más emotivo Y el equipo de Puerto Rico Siempre y cuando Dominen al cubano A Rosarena Si ellos logran dominar Y logran amar Ese muchacho está encendido Ese muchacho se nos parece Cuando vino al Clásico Perdón A la Serie Mundial Que se volvió loco bateando Bueno en estos momentos Está loco ese muchacho Donde le pega Es doble Con ron Y está empujando carrera Batea en el clutch Si ellos dominan a ese muchacho Y al muchacho menese Que batió en estos días Un pocotón de imparables Pero ya se ha apagado Puerto Rico Me parece que Puerto Rico Le gana al equipo de México Y Goltec de Sur La pintura antihongo Más poderosa Para nuestro clima tropical Encuéntrenla en distribuidores autorizados Con Sur Póllalo seguro Compay ¿Para quién es el saludo? De Sur Compay Inmael Inmael Barrera El orgullo de PC La gente de los pozos PC Las minas OCU El cruce Sabana Grande Todos están con pintura azul Compay Y estamos a tiempo Porque viene el invierno Sí Y está el momento de reparar Esos techos Aquí están La gente escribiéndonos Al 6672-1693 Buenas tardes La MLB no limita A los de su país Sin embargo A los otros países Sí A nosotros nos hizo falta Otros peloteros Que quizás hubiéramos ganado A Países Bajos O Cuba Nos dice César Herrera Gracias César Por su comentario Buenas tardes Cualquier equipo puede sorprender Y Puerto Rico lo hizo Nos dice Isaías Zarzavilla Más comentarios Al 6672-1693 Roseto Reporte de sintonía Fiel oyente de su programa Nos dice la señora Beatriz Morales Desde David Gracias señora Beatriz Siga la gente escribiendo Al 6672-1693 Le voy a compartir Que me envió A mi whatsapp El periodista José Otero José Otero Dice En el estado final De los equipos Panamá quedó Por encima De 7 De los 12 Equipos eliminados De la semifinal En el grupo A Bueno Todos sabemos Que quedaron Por encima De Taipei En el grupo B Tuvo mejor marca Que República Checa Con 1-3 Y China 0-4 En el grupo C Panamá tuvo mejor marca Que Gran Bretaña 1-3 Y Nicaragua 0-4 Los otros 4 equipos Eliminados Holanda Corea Canadá Y República Dominicana Quedaron con la misma marca De Panamá Con 2-2 Panamá Podría quedar En la posición 12 o 13 De los 20 equipos En este clásico mundial En el 2006 Panamá quedó 14 de 16 Y en el 2009 Panamá quedó 15 de 16 Por donde lo busque La actuación De Panamá Ha sido la mejor En todos estos clásicos mundiales Y además de eso Miren de lo que nos estamos liberando Aurelio Colombia Nicaragua Brasil Ya está Tienen que eliminarse España Que haya estado en el clásico mundial también Los 4 Los 4 equipos Los 4 equipos Eliminados Son Nicaragua Colombia China Y China Taipei Son los 4 equipos eliminados Los otros 16 Ya pasan automáticamente A 2026 En el próximo clásico O sea Estamos clasificados Pero lo que digo es Que Que logramos Ah No logramos avanzar de ronda Pero logramos clasificar Para el otro clásico Y no vamos a tener Que fajarnos En una eliminatoria Posiblemente Con Nicaragua Brasil Colombia Por lo menos Hay 3 equipos Por lo menos hay 3 Irían 2 Y la otra incógnita Que tengo No se como lo ven ustedes Y lo hablaba con Aurelio En Deportivamente Es que estamos hablando Del clásico mundial 2026 Pero en el 2026 Es el mundial de fútbol Yo no creo Que este clásico Lo van a hacer El mismo año del mundial Aurelio Si para mi Ellos van a tener que decidir O 2025 Hacerlo con solamente Dos años de Intervalo O pasar entonces El clásico Al 2027 Que esa sería la otra opción Usted cree que lo hacen Ya tenemos Ya tenemos la experiencia 2000 El último clásico Que se hizo ¿Cuándo fue? 2017 Si Ahora estamos en el 2023 Le tocaba el 21 Pero con la pandemia Se tuvo que cambiar Ya nos dijo Nuestro productor El nombre de R24 Usted va a la playa Y usted escucha un grupo Sonando Sonando fino Ese R24 Y ahí Willy Rodríguez Uno de los monstruos Vamos al cambio Willy Reales Barfer SA Empresa panameña Dedicada al servicio De mecanizados Y reparaciones De componentes mecánicos Para el sector industrial Marítimo Minero Y generación energética Juntamos con taller De mecanizado Corte CNC Y soldadura Dentro del cual Manejamos equipos especializados Como tornos verticales De gran capacidad Tornos horizontales Fresadoras Dobladora Mandriladora Para rectificados especiales Reconstrucción Y fabricación De cilindros hidráulicos Estamos ubicados En calle segunda Pueblo nuevo Contáctanos Al 831 7964 Síguenos en las redes Como Industriales Barfer Bien amigos Seguimos con clase de cutarrazo Hoy es jueves De TVT Y siempre recordamos A nuestras glorias Del deporte Un día como hoy Y hoy En el cutarrazo Del recuerdo Traemos una figura Grande Vamos con el cutarrazo Del recuerdo Señor director Bien Vamos primero Mire usted esa foto ¿Ese es el cutarrazo Del recuerdo? No Esta es para recordar Cuando Cuando Roma reía Oh Qué clase de bigote Sí, sí, sí Parecía a don Diego Estaban de paquete Ahí está Robert Martínez Está Tuto Castrellón Que se está haciendo El que no ve Acá Y está Erick Espino Camarano Ahí ya la vida Pero usted se da cuenta Del efecto Que hacen Como lo ha desbaratado ¿Qué año fue eso? Eso fue en William Por Pensilvania Pequeña Liga Serie Mundial De Pequeñas Ligas Ahí estaba RPC Transmitiendo Y distraídamente Bueno Nos tomaron la foto Pero estábamos de paquete Ya las cosas han cambiado Compay El peor enemigo Que tiene la persona Es el tiempo El tiempo no regresa El tiempo que pasa Ya déjelo tranquilo Ni tampoco Póngase a pensar En el futuro Si no en el presente Este jugo de Chilibre Aquí está El brujo de Chilibre En el cutarrazo Del recuerdo Traemos la figura De este gran lanzador Capitalino Roy Blake Apodado El brujo de Chilibre Según el libro De récord De los campeonatos nacionales Blake Jugó 7 temporadas En los torneos nacionales Acumulando marcas De 21 triunfos Y solo 4 derrotas Además Fue el encargado De lanzar Dos juegos Sin hit Y sin carrera Frente a Panamá Oeste Y el otro Ante Chiriquí Los dos Por pizarra De 4 a 0 De los 21 triunfos 4 fueron Por la ruta Del blanqueo Además En 1971 Fue el líder En efectividad Miren esto Con 0.34 Admitiendo una carrera En 27 episodios Lanzados Dos veces Fue campeón Lanzador En partidos Ganados y perdidos Con 2-0 Y 3-0 En los campeonatos Mundiales De béisbol Su foja Fue de 6-6 En 22 partidos Lanzados Y efectividad De 2.78 Además Representó a Panamá En los centroamericanos Y del Caribe Y también en juegos Bolivarianos Tras su retiro Se dedicó a trabajar Como instructor De pequeñas ligas Roy Blake Murió en julio Del 2015 Roy Blake El brujo El brujo de Chilibre Es nuestra figura De hoy En el cutarrazo Del recuerdo Me iba a decir Compay Si quería agregar De que ese enojino Run que nos tiró A nosotros Fue en Matuna En el estadio Matuna En la década del 70 Y Roy Blake Tiraba lateral A tres cuartos En forma lastigazo Y tenía un sinker Compay Que cuando usted Le hacía swing A la pelota Prácticamente Le partía El bate en dos Roy Blake Fue una de las Grandes figuras De nuestro campeonato Nacional Hizo mancuerna Mucho Con Ronaldo Ronnie Montero Y cuando salían Al exterior Él Montero Eugenio Wilson Eugenio Fuente Yaguito Guare Emilio Castro Prácticamente eran Figuras De pebol nacional Pero se recuerda Como instructor Trabajó en PANDESPORTE También El brujo de Chilibre Y fue una gran persona Digna de admirar En nuestros campeonatos Nacionales Yo recuerdo A Roy Blake Del mundial De 1972 En Nicaragua Que ahí se lesionó Capturando una naranja Se cayó Y se fracturó En ese equipo También estaba Felicio Solís Entre los otros Que recordamos Bredio, Ramiro Manuel Fersabruta Cedeño Toda esa gente Pero bueno Vamos a hablar De Chiriquí hoy Claro que sí Viene el torneo mayor Arranca mañana Y uno de los equipos Que siempre es protagonista Obviamente La novena de Chiriquí El equipo Que el año pasado Disputó otra final Trae un manager Que debuta En esa posición Después de estar Muchos años Como asistente De diversos managers Ahora recibe La oportunidad De dirigir al equipo Con el que ganó Muchos títulos Con el que se hizo Figura a nivel nacional Hablamos de Ernesto En Chachafosati Ernesto Bienvenidos a clase De Cutarrazo Elías González Roset López Erick Espino Aurelio Ortiz Te saludamos Que podemos esperar De este equipo De Chiriquí 2023 En la categoría mayor Bienvenido Ernesto ¿Cómo no Aurelio? En el plantel En el equipo De los 24 Y yo creo que Sí Vamos a estar Entre los cuatro Mejores Ahí como siempre ¿Qué me puedes decir De figuras Nuevas Que vienen En este equipo Fosati? ¿Cómo no? Ahí llevamos A un shortstop De Víctor del Castillo Que va Nuevo Y tenemos A Ale Araúl Que vino De Estados Unidos Y yo también Que va a jugar La tercera base Y creo que Le van a dar fuerza Al equipo Porque el año pasado Estábamos Estudiando En el campo Pero bueno Gracias a Dios Ahora sí Vamos a llevar Un campo corto Un campo corto De 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 plantas Que es Víctor Castillo Que jugó De mil Con Boca del Toro Y después jugó Con nosotros acá Y ahora sí A Dios Está En 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 Los 22 23 años Y va Va con el equipo Y creo que va a ser titular El día de mañana ¿Qué tal Ernesto? Te habla Roset Queríamos saber ¿Qué representa Para usted Dirigir por primera vez Esto A su provincia? Para uno De un orgullo Para cualquiera Que sea De cualquiera provincia Sea santeña Ferrerán Y le dan La oportunidad De dirigir El equipo De su provincia Es un orgullo Y yo Lo hago de esa forma Y me siento Me siento Bien orgulloso De eso Porque Muchos de ellos Han dado varios años De un cuerpo técnico Y gracias a Dios Ahora estoy Ahora estoy como director Fosati Si hablamos De una Rotación De lanzadores ¿Cuál sería? Y si me puedes hablar De una alineación Que ya tienes Me imagino A estas alturas Como para abrir En tu primer compromiso En este campeonato Como no es el día Como no es el día Yo tengo mis rotaciones De los pitchers Voy el primer día Con Steven Fuentes El segundo día Voy con John Nunez El tercer día Voy con Brian Atencio Y el cuarto día Voy con Julio Aventaño De la alineación Que le voy a decir No es nada Malo Decirle Un 24 Ojo Antes 18 horas Antes del torneo Mi primer bate Va a ser Irá Serrano Jugando En el Reifil El segundo bate Va a ser Luis Jordán Que va a jugar Segunda base El tercer bate Va a ser Jonathan Savera Jugando Leifil El cuarto bate Va a ser Erasmo Caballero Jugando la receptoria El quinto bate Va a ser Carlos Javier Quiro Jugando primera base El sexto bate Va a ser Ariel Serrano El séptimo bate Va a ser El designado Luis Avendaño El octavo bate Va a ser Ale Garabú En tercera base Y el último bate Noveno va a ser Víctor del Castillo Creo que con eso Estoy bien Para competir Y creo que Los que se han ganado El derecho De empezar jugando Ese equipo se ve bien Exactamente Quería hacerle una pregunta Quería hacerle una pregunta Ernesto Ernesto Que jugó muchos años Yo jugué muchos años Béisbol Con Ernesto Fosati Un pelotero Muy disciplinado Ernesto Conocedor de la pelota Ernesto siempre ha sido Ha estado Como asistente De los diferentes Directores Que han pasado Principalmente cubano Ernesto El director cubano Siempre uno aprende Muchas cosas buenas Con respecto al picheo Ahora que Occidente Veo que tiene un mejor picheo El Fosati Principalmente Que pasó con Silva Araú Eso por un lado Pero la pregunta clave Cómo te ha ido En los juegos Confrontación Cómo han lucido Los juegos En estos juegos De entrenamiento Adelante Al Chacha Fosati Adelante Fosati Se cayó La llamada Fosati No sé No, no Es que no No había escuchado a él Y lo estaba escuchando Acá en otra Ah, ok Sí, definitivamente Repito la pregunta No, no Ya lo escuchó Ya lo escuchó Ok Sí, sí Definitivamente Ya ya escuché La pregunta Definitivamente Es verdad He estado con Bastantes instructores Inclusive con Alpato Matre Estuve con De director También tuve Matre Tuvo Reinaldo 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 Tuvo Alfonso Urquiola Tuvo Carlos Loi Tuve con Diomedecana Tuve con muchos Que han dirigido El equipo Chiriquí Y he estado ahí Y gracias a Dios Ahora se me da La oportunidad Y yo creo que Lo que uno aprende Uno nunca se lo olvida Uno siempre lo va a tener En el corazón Y en la mente Así que Con lo que yo he aprendido Bueno, este año Me toca Dictártelo Dictártelo A todo A todo jugador Y creo que Esa es una cosa De la que tenemos En mente Y es de clasificar Siempre el equipo Oye, no te vayas Fosati Para un buen afilado De su machete Use las limas De acero Nicolson Dos limitas Con más de Cien años En el mercado Y ahora se llaman Crecen Nicolson Con mejor agarre Con ranuras Más pronunciadas Para mejor devastación Del metal Y con la misma calidad De siempre De venta en ferreterías Agro servicios Tiendas Mini super Y hasta en supermercados Distribuida por Rodolfo Moreno Y compañía S.A. Ustedes dos Recuerdo que fueron Los dos tercera base De Panamá En un mundial Que se jugó En Corea del Sur ¿Quién era el regular En tercera base En ese equipo? Fosati No, no No, no No, no Definitivamente El día Vamos desde atrás Fuimos a los Centroamericanos Del Caribe Y Erick Fino fue titular Y andaba también Este de Herrera Este Hasta el domingo Y estaba yo Pero yo en ese año No participé En los centros Americanos Del Caribe Entonces fuimos Al mundial En 1982 Y bueno Me tocó la suerte A mí de ser titular Y Erick estaba ahí conmigo Y estaba Tito Ligestino Que inclusive Le mandé varias fotos A Erick De aquellos tiempos Que todavía El convengino No estaba encima de él Así que ya Yo Tengo esa foto De que cuando Erick El convengino Estaba ahí Compa Usted dice que se atendaba Pero dice Fosati Que usted era vasca Y él era No, no Yo fui muchos años Con Ernesto Ernesto en el oeste También, ¿verdad? En el oeste Compartimos Y Ernesto Estuvo con los equipos grandes Del equipo El equipo De Chiriquí Ernesto Háblame sobre Los juegos de confrontación ¿Cómo le ha ido a Chiriquí En estos juegos de práctica? Ya tenemos que ir ¿Cómo le fue a Ernesto Los juegos de práctica? Pregunta a Erick Ah, bueno Esa vez a Erick No lo escucho Sí Definitivamente En los juegos de práctica Este No fue bien Porque lo que queríamos ver Era los pitchers nuevos Y varias veces Perdimos con los pitchers Esos nuevos de abajo Pero a mí no me interesaba eso Porque eran los pitchers Que estaban en Que nosotros queríamos verlos Y los de arriba Gracias a Dios Ahora con los de arriba Yo pues Cada vez que jugué Con los pitchers de arriba Me iba bien Y siempre salíamos ganando Y para abajo Siempre a veces perdíamos Pero Lo que yo quería Era ver Al pitchero de abajo Excelente, hombre Gracias Fosati Y éxito En este campeonato Que arranca mañana Y a propósito Transmitimos aquí Por RPC Cocle Metro Mañana Desde el Estadio Nacional Rotkaru Muchas gracias Partido de inauguración oficial Saludos y éxito Chacha Saludos Dale, dale Gracias, gracias, gracias Por la entrevista Bien, bueno Nos vemos Mañana aquí en Clases de Cutarrazo Doce medios No Una, una, una Una de la tarde Nos vemos No No No